¿Qué pasa con los micrófonos? Quizá el hombre que más se mueve dentro de este canal es el ingeniero, el que se encarga de que todo esté a punto para que gracias a su trabajo y al trabajo de los camarógrafos que están aquí a mis espaldas, nosotros podamos llegar con esta excelente señal hasta la comodidad de sus hogares o hasta inclusive también hasta su computadora como lo estamos haciendo en este momento. Continuamos directo a las redes sociales con esto que es el debate 2016. ¡Gracias!